o simplemente estemos teniendo apagones selectivos por medio de los famosos relevos de carga hasta el fin de semana así lo dijo hoy el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica del área de generación Efraín Paredes el ingeniero Efraín Paredes dijo que los apagones selectivos se extenderían hasta el fin de semana la autoridad indicó que tenía una unidad generatriz grande fuera de servicio hay tres generadoras tres máquinas tres unidades como le llaman ellos fuera de servicio vamos a que sea el propio Efraín Efraín Paredes el que explique en el programa de Rubén Sánchez en WKQ 580 temprano en la mañana Efraín Paredes explica por qué estamos teniendo estos apagones y qué se espera hacer vamos a escuchar y luego vamos a comentar la expectativa de lo que está pasando en términos del consumo de las personas es esperado en este periodo del tiempo pasan dos cosas verdad comienza la temporada de huracanes el pico de la temporada de huracanes y de esa misma manera hay más calor en la isla y las personas verdad no es que usen más o no usen más sino que los aires trabajan más y por ende hay más caída y más demanda en el sistema es la naturaleza del sistema desde que tenemos uso de razón y conocemos el sistema por eso pero esto ha pasado en ocasiones anteriores la demanda del sistema sí sí el comportamiento es normal es lo que es lo esperado pero cuánta capacidad tenemos para atender la demanda eso es lo que no es normal la capacidad para atender la demanda el asunto aquí es que tenemos máquinas unidades grandes como las dos unidades de central de Aguirre y una unidad en Costa Azul que tenemos tres unidades grandes fuera del sistema nosotros tenemos una unidad que es la Aguirre número 2 que salió para hacer unos mantenimientos y una y un mantenimiento ambiental requerido por EPA planificado pero de las otras tres restantes uno puede sobrevivir la autoridad puede sobrevivir con una ruptura de una y pues sabemos que la unidad de el Aguirre 2 salió de 1 salió de servicio el 20 de agosto ¿verdad? entonces eso ya nos pone una situación un poquito complicada pero la podemos manejar el asunto aquí fue que entonces subimos una ruptura en una bomba de combustible de la unidad de Aguirre entonces pues ya tenemos tres unidades fuera entonces ya tenemos una insuficiencia de generación ok y hasta cuando va a durar esto? si mira la unidad que está afuera por mantenimiento programado que es la Aguirre número 2 debe estar entrando ya mañana miércoles y la Aguirre 1 que es la que tiene la bomba dañada se relocalizó en la parte para reemplazo y va a estar ya debe estar en línea nuevo el sábado fin de semana obviamente tenemos una unidad afuera que es la de Costa Azul 6 y esto es importante recalcarlo y decirlo Costa Azul 6 tiene una ruptura en la turbina esa unidad es una de las unidades que sufrió daños con el terremoto y esa unidad fue reparada completamente y entró en funcionamiento en febrero de este año o sea que no es esperado no era verdad esperado bajo ninguna circunstancia que fallara como falló estamos teniendo una deficiencia en generación de 900 megavatios por qué se arrastra los pies en términos de mantenimiento a estos equipos por qué esperar a que colapsen a que se rompan cuando comienza el año cuando se acerca el verano la época de más consumo prepárate de hecho Rubén le hace la pregunta a Paredes en esa entrevista que estamos escuchando vamos a seguir escuchando a el ingeniero que no me convence para nada lo veo como titubeando mucho ok y esto puede extenderse hasta cuándo ya mañana una vez entre la unidad que salió de mantenimiento que es la Aguirre 2 ya las cosas se deben estar normalizando ya entrando el fin de semana ya no debemos tener ningún problema ok esto ha pasado antes verdad ha pasado antes sí ha pasado antes en un tiempo la autoridad tuvo problemas de suficiencia de generación pero era porque los picos se pronosticaron de una manera y resultaron ser más altos pero en este caso es simplemente las condiciones de nuestras unidades y la probabilidad de que fallara una máquina que sale de un mantenimiento tan reciente como febrero pues pasó entonces que pito toca a Luma aquí bueno la generación es responsabilidad de la autoridad de energía eléctrica mantener las unidades disponibles Luma opera el sistema de transmisión y distribución y opera la generación en el sentido de que ellos determinan qué unidades prenden, qué unidades apagan y cuál es el despacho de cada una de esas unidades aquí me preguntan lo siguiente un oyente sí como es normal la pregunta es por qué se reparan ahora y no en junio que empiece el verano bueno las unidades específicamente podemos ponerlo por unidades pero la unidad de Costa Sur 6 se reparó y entró en servicio después del mayor que le hicimos el año pasado en febrero de este año que fue lo que te mencioné que no era esperado por nadie es atípico que una unidad con seis meses de uso falle número uno la unidad que está fuera de servicio programada es una ambiental que la estuvimos retrasando precisamente por de donde veníamos por eso fue un contexto histórico de donde venimos y siempre que tú tengas tres unidades grandes en servicio puedes manejar la salida de una para tenerla en mantenimiento y la idea es tenerla disponible en septiembre que es cuando realmente es el pico de la temporada señoras y señores excusas excusas y más excusas es lo que escuchamos de los directores de la autoridad de energía eléctrica en este caso el ingeniero Paredes excusas la EPA le está sugiriendo le está sabrá Dios desde cuando vienen arrastrando esa reparación ambiental a las dos unidades de Aguirre entonces esperan a pleno verano plena época de alto consumo para repararlo qué bello todo señores así se está trabajando en la autoridad de energía eléctrica de nuestro país así se está trabajando así se trabaja entonces un combustible un servicio costosísimo de los más costosos de Latinoamérica de los Estados Unidos y un sistema viejo maltrecho obsoleto que no nos da un buen servicio así estamos en nuestro país lamentablemente lo dijo Junior Muñiz ¡Gracias! Gracias por ver el video.